Bueno, quiero felicitar a la senadora Mónica, a todo el equipo que estuvo aquí en esta plática. La verdad es muy importante, ya que tenemos que cambiar el paradigma, la mentalidad. Se ha avanzado mucho en materia legislativa, se está haciendo un gran esfuerzo, pero también es importante aterrizar en un ambiente como hoy lo hicieron, amigable, con también un idioma inclusivo en el cual para todos fue muy fácil conocer diferentes términos y sobre todo yo creo que coincidimos todas las embajadoras de todas las generaciones en que nuestra participación también es muy importante como mujeres, como amas de casas, como amigas, como empresarias, como también profesionales. Y bueno, llevar este mensaje a todos y cada uno de los electrones en nuestro estado.